Bueno, se procede de la siguiente manera, se realiza la compra, al cliente se le entrega un permiso para circular provisorio hasta que lleguen los papeles que la misma concesionaria, o sea, nosotros patentamos las motos que salen desde acá y se le da facilidad, puede hacerlo en cuotas, con tarjeta, de alguna manera. Eso es lo que evita justamente que, bueno, las motos empiecen a circular sin estar patentadas. La disposición nacional, la misma disposición nacional que hablaba Jorge Villarreal recién, de las motos del 2007 para atrás, que no tengan papeles y que se pueden patentar, en el momento que salió esa disposición también se dio esta reglamentación que indica que la moto debe salir patentada al concesionario. Sí, exactamente, en abril cambió toda la metodología, a partir de abril salió el 01 digital, bueno, lo que hace es afinar el trámite, ya que tenés 7 días para presentarlo como concesionaria, o 15 como cliente. El cliente que lo hace, que opta por hacerlo, se le explica que el vencido el plazo se le cobra una estadía de 25 pesos por día, que es lo que impone el registro de automotores, justamente porque está el 01 vencido. Y eso, bueno, es lo que deriva en que patente las motos rápidos. Por hoy el tema de motocicletas se debe manejar como se manejan los automóviles, salir del concesionario con el vehículo ya patentado. Exactamente, en el caso de los clientes que se le han sacado la patente provisoria, nosotros mismos nos encargamos de ir, sacar provisoria y devolverla. Mientras se espera el trámite original de la patente, no se le entrega la patente original hasta que no podamos devolverla a otra. Decía que se genera digitalmente una patente al momento que ustedes se inscriben, o sea que la moto ya sale patentada aquí, ya sabe qué número va a tener de chapa cuando llegue la chapa oficial. No, no, no. Lo que se hace es que el 01 digital se te da un permiso, que tenés 7 días para circular hasta que el registro me entregue la patente original. Pero con ese permiso no tenés ningún inconveniente, te vas a circular tranquilamente. Bien, y además ustedes van y solicitan la provisoria del municipio. Exactamente, porque a veces la patente, tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando hay un fin de semana o algo, el llevarme la patente original me demora una semana como mínimo, 10 días. Entonces, bueno, lo que se le hace es solicitar la patente para que los clientes no tengan problemas, pero después nosotros mismos vamos y las devolvemos, las patentes. O sea, se le hace un trámite al cliente para que él se ahorre el tiempo, ¿no? Pero después se van y se ahorren los provisorios y se le entrega la patente original. ¿Cómo era la mecánica antes de estar a la disposición que comenzó a regir en abril? No, o sea, a partir de abril cambió todo, porque antes lo que se hacía era entregarse las motos, y bueno, así es que tengo papeles desde acá, desde 2007, 2008, que no han venido nunca a retirarlo, porque no existía esto de patentarlas rápido, entonces por ahí la gente la retiraba y se olvidaba de patentarlas, ¿me entendés? Entonces quedaba dando vueltas sin patentarlas. Pero por más que la compraban en cuotas y demás, los papeles se los entregaban igual. Ah, sí, sí. No tiene nada que ver las cuotas con los papeles. O sea, no se usa de garantía los papeles de la moto. Lo que se le hace, los papeles de la moto demoran una semana en llegar a Cámarco Juárez. En el caso mío, que yo soy concesionaria, está en el reservo de la Casa Central. Pero los papeles se le entregan, ¿sí? O sea, no... porque la compra en cuota no se le entregan los papeles. Los papeles se le entregan a los 10 días. No, no, no... o sea, no... ¿cómo se le entregen los papeles? No, 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 no. Sí, sí. Gracias.